Buenas noches estimados usuarios, el día de hoy le queremos enseñar otro canal muy popular en lo que es el Roku Es un canal enfocado exclusivamente a lo que son series de televisión Este canal se trata del canal Hulu Ahora bien, como ustedes sabrán, mucha gente nos pregunta, bueno, ¿qué es mejor? ¿Netflix o Hulu? Nosotros pensamos que todo depende del contenido que ustedes quieran ver Por lo menos Netflix es más popular en el sentido de que tiene más películas, también tiene series de televisión Pero normalmente no suelen estar tan actualizadas las series de televisión Ahí a veces igual las películas La ventaja que tiene Netflix sobre Hulu es que al tener tantas bibliotecas regionales El contenido es muy variado y diverso Sin embargo, si ustedes son personas que aman lo que son los programas de televisión o los shows Hulu es la opción a tomar porque suelen contar con la gran mayoría de episodios Y muy recientes, así que les vamos a enseñar brevemente el canal Hulu para que ustedes vean de qué se trata Ahora bien, recuerden que para poder accesar a Hulu ustedes necesitan una DNS Como lo hemos mencionado ya en muchas ocasiones Es que pueden encontrar en nuestro sitio web www.beleimport.com Además, ustedes podrán ver que la ventaja del multi-switch es que tendrán muchas regiones Bueno, también podrán notar, para enseñarles brevemente el menú Hay muchas series que no están normalmente disponibles en lo que es Netflix El contenido es un poco menor, sin embargo tienen películas bastante nuevas y recientes Por lo menos ahí están Los Juegos del Hambre, Ninja Tortugas Son películas que también pueden encontrar en Netflix Nada más que suelen ser un poquito más recientes, por así decirlo La calidad es Full HD también La única diferencia es que Hulu sí tiene comerciales O sea, ustedes pagan $7.99 y en efecto van a encontrar comerciales limitados Pero los van a encontrar Hay shows en vivos Hay televisión Hay programas exclusivos de ellos, como ustedes podrán ver En fin, muchísimo contenido Muy variado, muy interesante Yo creo que este es uno de los pocos canales que tiene Las series completas de los Simpsons Además de que tienen mucho contenido de South Park Vamos a enseñarles en la sección de películas Para que veamos qué hay en el contenido de películas Podrán ver que hay algunas más recientes En fin, el contenido varía mucho Pero como podrán ver, la biblioteca no es muy amplia Son películas recientes, pero no es mucho lo que tienen Algunas sí son un poquito más viejas, pero bueno En ese sentido, lo que es Netflix es mejor en cuanto a contenido de películas Sin embargo, en lo que es televisión, Hulu está muy por encima Vamos a enseñarles un poco más Comedias, películas de terror Ven que el contenido no es muy extenso, pero es bastante reciente Ahora vamos a ver lo que son series de televisión Inclusive hay material para niños, que también es importante Vamos a ver qué encontramos Porque mucha gente nos pregunta qué hay para los niños también Hulu tiene mucho contenido para niños Hay bastante, como ustedes pueden ver Shows muy populares Para todas las edades, para niños más pequeños Niños más grandes En fin, hay muchísimo contenido Pero está en inglés, y eso es importante que lo tengan Y va a pura edad, como pueden apreciar Que esa es una diferencia significativa en comparación con lo que es Netflix También hay programas en español para niños En fin, vamos a enseñar Y vamos a enseñarles brevemente para que puedan ver cómo se ve la calidad del contenido Y vamos a enseñarlo rápidamente Ahí dice, podemos verlo ya de inmediato O podemos verlo por episodio Vamos a agarrar un episodio al azar Y vamos a enseñarle para que vean la calidad del contenido Carga bastante rápido Como ustedes sabrán, estamos corriendo ahora mismo con 4 megas de internet Así que vamos a ver qué tan rápido carga Ahí está El inspector gadget Una serie muy popular de los 80s, 90s Ahí lo tiene Vamos a acordar dónde salió hondo Pero como pueden apreciar Carga rápido y en buena calidad Lo único es que, como les digo, está en inglés Tendríamos que ver las opciones para ver si tiene configuración Si podemos poner subtítulos No Creo que todo el contenido está en inglés También hay programas de Shira Settings Autoplay Ajá Creo que no tiene subtítulos, de hecho Así que bueno Vamos a ver qué otra serie puede haber Videojuegos Ah, Los Simpsons Muy popular también Hay series en anime Hay novelas en español incluso Doramas en coreano Y va por Networks también Si dijéramos así En fin, hay de todo un poco Novelas Películas en español también O sea que es un canal muy variado Así que bueno Ahí lo tienen Ya saben Otro review Para los que aman las series de televisión Otra opción a Netflix Julio No olviden seguirnos en nuestra página en YouTube Nos buscamos por VL Import Panamá Nos pueden seguir en facebook.com Diagonal Roku Panamá También estamos en Google Plus Como VL Import Y también visiten nuestra página web www.vlimport.com Muchas gracias y hasta luego